Fíjense, yo hago arroz por vela y por la ale, porque Omar arroz no come. O falto bien un poquito. Y aquel lo que tengo que tenerle son frijoles fritos. Ah, o falto frijoles. Aqueles frijoles fritos siempre para todos los compañeros con los frijoles, para el Omar. Y tengo que tener ropa de frijoles por vela. Y la ale también come eso. Esto es lo que no falta nunca en la casa. Mire, alguien no come carne, casi ni pollo, cada vez como pollo. ¿Se lo come? Él y come de todo, él y sin carnívoro. Como no como carne, compro carne, entonces hago dos veces pollo en la semana. Un día sí, un día no. Un lunes hago pollo, el martes hago vegetales, así, cortitas o algo. Tengo otra cosa, tengo otra cosa, también el pollo. Así para vayar. Sí, como, a veces como marico, a veces no, otro. Sí, yo ahora he estado viendo que esta últimamente cada, cada, ¿cómo se llama? Cada lunes, los lunes la ale va lejos, va en el costil. La ale no cena el lunes en la casa. Y el martes se va con el hombre. Entonces obviamente no cena en la casa. El miércoles come en la casa. El jueves se va otra vez con el hombre. No. Entonces el viernes a veces cena, a veces no. Entonces digo yo, ya, ya van varias semanas así, porque no, antes no era así. Ya van varias semanas que ha hecho así. Ah, no, ya se jodió la cosa, dije, ¿cómo voy a hacer? Ya no cocino. Ya no voy a cocinar. Cuando ella se quiera, ella le va a tocar la salsa a su comida. Ella que se haga su comida, exacto. Ah, sí, y si, y, y, y si, y si, igual si yo cocino, va a tener que comer lo que hay, ¿me entiendes? Y si no, que agarre huevo. ¿Eh? Porque, sí, porque a esta no le gusta comer gésima. ¿Ah, oye? No, la ale no le gusta comer gésima. No, la ale, ella. Aunque no importa. Mire, la ale, la ale no es tan, como tan, como así, como, no sé, yo, si usted tiene aquí una platada de pan dulce, yo quiero pan dulce. Ajá. Y ella no es tan así, solo el pan que de verdad le gusta bastante así allí, si come. Pero uno, y ya no le vuelve a agarrar. Ajá. Pero, ella, de los vegetales, ella no come. ¿Y fruta? Dele fruta que no va a comer tampoco. ¿Qué? No, la única fruta que la ale come es piña. ¿Y sandía? Y aunque haya piña ahí, partida, sabe que no la come. ¿Qué? Y partida, porque yo la mantengo partida por Omar. Ajá. No come, dale, no come. A mí solo los vegetales, las ensaladas. A mí también. ¿Qué? Carne últimamente, hasta que no. Yo hago una vez en la semana. El problema con la carne, bueno, y con el pollo, y así. Y hasta me duele, me están apretando, me quedan. Hasta el pollo me traba. Pero es que el hilo no me puede faltar, porque, ¿cómo me lo saco? Ay. Y esa que es de pisa, me gastó los dientes. Mira cómo me tenía de apretado. Porque, ok, me arruinaron todo más rápido, pero yo. Yo hacía el hilo de ensalantes, que él ni lo conocía. ¿Cómo no me iban a arruinar los dientes? Si yo cuando comíamos algo, como pan o pollo, todo el tiempo. O sea, que siempre le tardaba a los vecinos. Sí, eso siempre. Y que el hilo de pisa me lo gastó, y todavía sacando siempre. Porque si nadie me iba a huyándome los dientes todo el tiempo, hasta me sangraba las ensillas. Porque no me podía sacar la de esa carne. Entonces yo, y hace un gran montón para comer carne. Porque ya sé lo que me va a pasar. Voy a comer ella también. No quiero lentejas. Esta hora, ya ni las lentejas quieren. Puros frijoles ni arroz. A mí me gustan, dice ella. No, y si le gustan. Pero últimamente, ya tiene ya como una semana que ya no quiere comer. Es que cuando entran a la escuela, por día, esta semana. Chau. Hola, guys. XPB Trains here. Click, subscribe, click it, hit the bell, and maybe, just maybe. I'll make the next episode. Thank you guys so much for watching. Bye. I have new trains and new trucks. And that's it. So I'll see you in the next episode. So bye XPV Trains is leaving At 8.30 Bye